Ellos de frío nos han compartido que están viendo alternativas, ellos están revisando cuáles son las empresas o las empresas que ellos tienen y nosotros como gobierno estatal estaremos atentos para poderles apoyar el modelo financiero que les permite tener acceso a algún crédito de trazas preferenciales que incidan de manera baja en las tarifas que se habrán de señalar.